Hola muy buenas a todas chicas y chicos aquí estamos de vuelta con Supreme Commander vamos a comenzar la partida tenemos dos equipos, estoy en el equipo 1 y los demás comandantes en los respectivos equipos vamos a tratar de sacar una fuerza de ataque realmente importante por lo que arrancamos poniendo los puntos de masa capturar esto y inmediatamente vamos a necesitar una muy buena producción de recursos de energía vamos a estar poniendo por acá ahí está, perfecto por acá también por este lado, también esto lo va a hacer el comandante así lo hace mucho más rápido perfecto, ahora le damos velocidad al juego vamos a necesitar conversores urgente por este lado que serán suficientes dos posiciones para sacar unidades tres más una o dos experimentales y otra de estas también ahí está perfecto, ya podemos ir usando la conversión acá le vamos a dar mejoras a esto un call 1 para que me saque las unidades aéreas que ya comience unidades experimental una unidad experimental y acá vamos a esperar la conversión vamos a sacar monkey lords que vengan a defender este lugar vamos a necesitar torretas antiaéreas en este sector ahí está perfecto y vamos a poner escudos para que protejan este lugar por otro lado ya vamos a ir buscando la conversión para ir obteniendo unidades ahí está perfecto que esto lo quiero acá en el centro de mi base quiero un monkey lords también así que necesito ahí está ahora podemos sacar un monkey lords va bien el asunto el comandante está construyendo bastante rápido pero necesitamos tener una buena producción de masa si bien digo de masa y de energía obviamente las dos tienen que ser equitativamente ahí está perfecto tenemos dos destructores de almas aún no podemos convertir para un posible ataque terrestre vamos a tener el monkey lords algo que no había previsto es esto no tenemos ese punto de masa capturado y eso es importante tenerlo ahí está perfecto bueno acá no teníamos la orden de que esto se construya automáticamente con razón no estaba construyendo espero que no sea un problema espero que no sea un problema lo vamos a traer para este lado porque vamos a ir tomando los puntos de masa estos que están por acá el tiempo de rush se nos está acabando y es importante tener estos puntos de masa capturados ahí está perfecto si logra hacer eso el ingeniero va a estar bien vamos a poner más recursos de energía por acá que lo haga el comandante y vamos a ir convirtiendo más energía en masa por este lado que ya tenemos para ir convirtiendo ya tenemos el primer monkey lord por las dudas que el enemigo se quiera teletransportar a nuestra base tenemos un monkey lord para defendernos perfecto ahí está muy bien que no sé por dónde van los ataques van por arriba los ataques no nos van a estar molestando de momento por lo que se ve va a ser puro ataque aéreo así por lo consiguiente vamos a poner más torretas acá que las haga el ingeniero y en este caso nuestro ingeniero ya termino de construir las dos posiciones eso está perfecto el tema de la masa va mejorando así que vamos a vamos a ir convirtiendo y vamos a apoyar la construcción acá en este sector con nuestro comandante para que esto salga mucho más rápido entonces ya tenemos una fuerza de ataque bastante bastante coordinada con unidades terrestres y unidades aéreas por las moscas si alguien se atreve a venir por acá vamos a construir un par de torretas terrestres no van a ser muchas pero en definitiva nos van a estar ayudando un montón ahí tenemos más conversión perfecto nos está haciendo mucha falta el ataque se está coordinando hacia esta posición más que nada no es cierto de momento no nos están perjudicando en nada por lo que bueno acá se ve que han destruido el comandante Zygrán no nos afecta en nada de momento así que nosotros vamos a dedicarnos a la construcción de unidades solamente mejor que ni se aparezcan por acá vamos a construir un reciclador por si las moscas nada más lo estamos construyendo perfecto acá ya está por salir otro monkeylor está muy bien tenemos buena producción de unidades aéreas y muchas más que vienen en camino mucho bombardeo bombarderos estoy viendo que hay por este sector bombarderos y helicópteros bueno ahí terminó nuestro nuestro comandante de construir las unidades vamos a usar más la conversión si podemos hacemos otra vez ahí está perfecto ya está a punto de salir nuestro monkeylor vamos a apoyar la construcción con nuestro comandante no quisiera dejar desprotegida mi base por eso es que de momento esto lo estoy viendo que está muy muy golpeado muy golpeado está eso vamos a llevar refuerzos aéreos ahí está vamos a llevar también nuestros destructores de alma vamos a apoyar que el enemigo está débil en ese sector entonces vamos a atacar perfecto comandante ya terminaste ahí ya sacaste tu segundo monkeylor para un ataque terrestre eso no vamos a estar protegidos vamos a usar nuevamente la conversión que nos está haciendo falta bueno acá tenemos nuestras unidades aéreas realmente hay un enjambre y van a bombardear todo lo que hay acá abajo más cuando lleguen nuestros destructores de almas ahí se la van a ver muy fea porque ya vamos a tener más apoyo de unidades experimentales para poder barrer toda esta base ¿no cierto? y ya sacaríamos un poco de presión como es al enemigo al destruir una base ya seríamos tres contra dos y estaría un poco mejor la zona bueno estos son puro bombarderos y helicópteros que va a ser fácil eh dejar todo esto fuera de combate ahí está perfecto dejen lo que pasen no más y vamos vamos a atacar esto esta esta posición hemos perdido casi todas las unidades hemos perdido todas las unidades aéreas vamos a seguir avanzando para no quedarnos acá vamos a tratar de hacer todo el daño posible con estas eh seis unidades bueno cuatro en este caso porque hemos perdido bueno ahí perdimos todas las unidades perdimos todas las unidades perfecto vamos a usar conversión nos está haciendo falta nos está haciendo falta vamos a poner adelante eh los Monkielor vamos a poner acá esto que lo ayude el comandante así tenemos un Monkielor aquí en nuestra base vamos a usar nuevamente la conversión para 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 obtener recursos eh bastante jodido el Cybran se defendió bastante bien del ataque se defendió bastante bien del ataque bueno acá tenemos un problema chicos eh tenemos oscuroides en nuestro territorio vamos a atacar con unidades aéreas para poder eh dejarlos fuera de combate antes que lleguen a nuestra base están causando mucho daño vamos a poner más defensa antiaérea por este sector que haga el ingeniero mientras tanto por este sector vamos a para ir convirtiendo más energía eh nuestras unidades aéreas las vamos a traer de vuelta acá a a ver si podemos derribar esto o ya fue derribado perfecto hay que dejar que el enemigo tome posiciones porque si toma posición eh nos va a causar mucho daño vamos a traer a nuestro comandante acá para recuperar este punto de masa fíjense que por tierra no nos van a hacer daño ahora el tema es eh por aire no es cierto hay que cuidar la posición acá tenemos a nuestro comandante comandante necesito esto urgente ahí está perfecto él lo está reconstruyendo y lo vamos de vuelta hacia este sector mientras tanto vamos a ir usando la conversión ahí está perfecto nuevamente la conversión estamos estoy descargando de a poquito estoy descargando de a poquito el supreme commander 2 pero pirata para poder introducir los modos que lo han estado pidiendo chicos han estado pidiendo los modos así que eh estamos descargando de a poco porque como sabrán mega tiene nos ha puesto restricciones ¿no cierto? y ya el mega mega downloader no lo podemos usar así que hay que tener paciencia a la hora de descargar archivos por mega ¿no cierto? porque te limita a dos megas la descarga así que hay que tener así que hay que tener bastante bastante paciencia vamos a usar de vuelta la conversión ahí está bueno ahora estamos un poquito mejor esto el verde está muy golpeado pero aún así no fue suficiente con el ataque que enviamos por lo que vamos a como es podríamos hacer una combinación de ataque terrestre y aéreo ahí está una combinación de ataque terrestre y aéreo contra el violeta está sufriendo mucho daño acá ahí está perfecto el último hacia acá se teletransportan unidades aéreas las vamos a poder derribar porque tenemos muchas torretas y acá en cualquier momento sacan más unidades experimentales por si usan el templo experimental pero mientras tanto a mí me gustaría llegar con todos los refuerzos a esta zona porque estoy viendo que nos están enviando colosos y en este caso son tres jodidos colosos ahí está nos vamos a empezar a atacar con nuestras unidades experimentales ahí está perfecto a ver que comando ha destruido este seguramente ha quedado con lo para arriba porque nosotros estamos estamos bien eh bueno ahí estamos haciendo caer los colosos que no van a llegar a nuestra base y de camino vienen los monquilor de camino están trancados ahí los monquilor a ver si pasan cabrones y los quiero los quiero apoyando al ataque acá bueno acá hemos logrado pasar derribando todo lo que nos hemos encontrado acá tenemos oscuroides para derribar no quiero que lleguen a mi base ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está perfecto cayendo como mosca los los oscuroides vamos a atacar a los helicópteros que son los que más daño nos van a estar haciendo porque los oscuroides el único daño que van a poder hacer va a ser a el único daño que van a poder hacer es a los a los monquilor porque hay que tienen ataque a como es ese aliado los oscuroides puede atacar a tierra nomás pero los helicópteros no nos ataca a unidades terrestres y aéreas ahí está acá hay uno que hay que dejarlo fuera de combate bueno ya viene mi aliado con refuerzos eso está muy bien acá yo he perdido todas las unidades experimentales pero si logramos llegar rápido con los monquilor vamos a hacer mucho mucho daño estas unidades aéreas las vamos a retirar a nuestra base porque hay helicópteros que están dando vuelta y nos pueden joder la existencia por otro lado acá tenemos nuestras unidades experimentales que ya vamos a entrar en esta base en esta base para hacerla pedazo lazo eh bueno menos mal que no estamos recibiendo tanto daño eh ok ahí vienen los 3 monquilor muy bien bueno acá nos están atacando pero nuestras torretas, menos mal, hicimos bien entrar en la ayuda, o sea, envolver con las unidades aéreas bueno, acá vamos a entrar en la base enemiga ya con los Monkielor esperemos que realmente el ataque dé buenos resultados, está usando más conversión mucho apoyo de la federación, estamos teniendo acá, a medida que vamos avanzando y los iluminados también, así que esta base es nuestra, esta base la vamos a tomar a la fuerza, sí o sí ahí está, avanzando, avanzando ahí estamos haciendo mucho, mucho daño con los Monkielor, increíble pero real aparte vamos ganando veteranía de a poco no tenemos mucha veteranía aún, pero la estamos ganando perfecto, esta base está haciendo pero arrasada totalmente chicos el Monkielor creo que está recibiendo mucho daño y va a caer pero sin antes cargarse a gran parte de la base enemiga, muy bien bueno, ahí nos quedan solamente dos Monkielor, uno porque el otro está a punto de caer está a punto de caer ese Monkielor, no va a poder aguantar más y al que queda le vamos a ordenar atacar esta posición bueno, está aguantando ese Monkielor fíjense que la barra de energía está en rojo le queda una rayita nomás pero aún así sigue combatiendo ahí cayó, ahí cayó ahí cayó nuestro Monkielor vamos a seguir atacando con este que nos ha quedado este por cierto está recibiendo mucho daño, está muy tocado y tiene dos de veteranía lo que significa que va a infligir más daño a la hora de caer bueno, ahí lo tenemos cayó nuestro Monkielor lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente buscar la conversión hemos perdido una una plataforma aérea una plataforma no, una factoría aérea que la vamos a recuperar ahí con el comandante tenemos los Monkielor para que vayan avanzando y nos estamos quedando sin masa ahí estamos, vamos a recuperar la masa le damos construcción y mejoras a la factoría muy bien comandante, volve a tu lugar de trabajo vamos a buscar más conversión antes de irnos toda la que más podamos porque nos vamos a ir al ataque nuevamente este enemigo se está recuperando de a poco fíjense como ya empieza a trabajar pero está muy golpeado está muy golpeado nosotros estamos bastante bien estamos llevando muchos refuerzos al frente y eso está muy muy bien vamos a buscar nuevamente la conversión quiero irme y tener suficiente masa como para que no esté jodiendo la falta de masa y de paso llevar un poco más de unidades por ejemplo aquí ya está a punto de salir una unidad y acá dentro de muy poquito así que usamos nuevamente la conversión y esperamos un momento a sacar más unidades así nos ponemos en marcha con un nuevo ataque para apoyar a nuestros aliados realmente logramos acá hacer mucho pero mucho daño bueno otra vez la conversión perfecto tenemos seis mil de masa está bastante bastante bien hemos perdido dos puntos de masa tres tres puntos de masa que nos ha tomado nuestro aliado los ataques que hemos sufrido nos han estado hemos estado perdiendo la masa bueno chicos tomamos todas nuestras unidades que las tenemos desparramadas vamos a reunirnos en este sector las unidades blancas estas son de la federación ahí está perfecto vamos a ir avanzando por acá vemos un reyescriptor que se están batiendo a duelo con un coloso aliado así que vamos a ir a ayudarlo ahí está denle caña a los reyescriptores esos ahí se están batiendo a retirar el reyescriptor pero no va a poder tenemos una fuerza de ataque más grande ahí el coloso está volviendo acá tenemos una unidad experimental lo vamos a hacer pedazo porque esta así como la ven causa bastante bastante daño bastante daño en causa de esa unidad así que ahí está perfecto acá hay oscuroide entonces vamos a dar oscuroide a vos tenemos bastante apoyo aéreo ahí está ahí está causándole daño muy bien vamos por el helicóptero este helicóptero experimental también caíste carajo bueno acá tenemos más unidades experimentales de la federación que las vamos a atacar en este preciso momento mientras por este lado a paso lento viene avanzando nuestros monquilor se molestan para pasar porque es muy estrecho el camino ya cuando tengamos el modo activado van a ver que fácil que es poder desplazar los monquilor sin ningún tipo de problema ya que con el modo activado agrandamos el mapa y achicamos las unidades se ve todo normal pero los mapas son mucho más grandes no es cierto y acá tranquilamente los monquilor pueden pasar de a dos sin ningún tipo de molestia en este caso se molestan porque el camino es muy estrecho ahí está acá hay unidades también vamos a ver si podemos dejar de combate fuera de combate totalmente a este a este cabrón bueno ahí vienen avanzando nuestras unidades a ver vamos a hacer un repaso por acá que quede todo esto fuera de combate porque veo que hay ingenieros dando vuelta que aún están haciendo construcciones así que las vamos a destruir totalmente mientras lleguen nuestros nuestras unidades se me corrió el cursor ahí está ahora sí bueno continuamos por acá porque por acá hay una unidad experimental una factoría experimental donde van a sacar colosos ya está marcado se puede apreciar le hacemos un acercamiento que está dentro de un coloso así que vamos a arrasar esta base para que ya aquí nos estén jodiendo a ver si definitivamente podemos dejar a este enemigo fuera de combate porque así como lo ven está sacando unidades y se puede poner muy jodido bueno acá al verde no le queda mucho así que ordenamos el ataque sobre el blanco que es el que más está resistiendo que es la federación con nuestras unidades experimentales perfecto tienen mucha defensa antiaérea los avispas son muy jodidos porque nos pueden derribar muy fácil nuestras unidades experimentales pero ya acá veo unidades de la federación también que están combatiendo y unidades de los iluminados que son nuestros aliados así que viene bien el asunto por otro lado tenemos desparramados nuestros monkeyers los vamos a ordenar avanzar que avancen sobre este sector ahí está avanzando sobre este sector bueno acá ya hemos perdido gran parte de nuestro ejército aéreo anda dando vuelta uno que otro destructor de almas realmente con los modos los destructores de almas 3 son una bestialidad con un par de ellos te cargas bases enteras porque son los destructores de almas de lo que debería ser Supreme Commander Force Alianza traemos las armas de Supreme Commander Force Alianza y unidades y las agregamos a lo que es Supreme Commander bueno acá nuestros monkeyers han hecho un muy buen trabajo hemos perdido totalmente nuestro ejército aéreo ahí anda dando vuelta un destructor de almas que no sabe a quien carajo tirarle porque las unidades que están sobrevolando no es cierto más que nada estos son bombarderos no es cierto pero hay muchas unidades dando vuelta ahí cayó nuestro destructor de almas bueno esta base va a ser arrasada por los monkeyers el violeta ya quedó fuera de combate chicos nada para hacer el violeta porque ya quedó fuera de combate así que ahí está avanzando nuestro ejército de monkeyers y vamos a hacer mucho daño mucho mucho daño vamos a hacer ahí está perfecto vamos a avanzar nuevamente no vamos a dejar de atacar porque no queremos que se recupere tenemos una ventaja suprema al tener las tres facciones están intactas estas sufrimos bastantes golpes no es cierto pero aún así está intacta y por otro lado nosotros fuimos atacados pero no con gran potencia de fuego así que bien sé que es una locura la cantidad de unidades que andan dando vuelta por todo el mapa es impresionante ahí estamos avanzando con los monkeyers cuesta divisar a nuestras unidades en el enjambre de unidades que hay hacemos un acercamiento podemos ver que ahí tenemos un monkeyer que está avanzando a toda marcha bueno este enemigo ya fue curado ahí lo marca como que perdió lo único que le está sobresaliendo al enemigo Zybran es esta factoría factoría no este generador de como es extractor de masa y ahí ha quedado culo para arriba realmente costó un poco pero logramos remontar pero muy muy bien en esta victoria acá tenemos el número de de unidades partidas hemos perdido 248 no es mucho pero el enemigo y aliados han perdido bastantes bueno este no tanto pero los demás están pasando las mil unidades bueno chicos espero que les haya gustado esta gran batalla que hemos librado en dos equipos para la próxima vamos a estar solo en otro mapa así que nos vemos hasta luego hasta luego